¡Muy buenas tardes! A nivel nacional nuevamente con ustedes hoy día lunes en TVVL. Bueno, no solo era el tema de la huelga de los profesores la que llenaba a Bancai y generaba un caos. O sea, ausencia de planes de desvío. Se sabe que hay un reclamo permanente y la autoridad tiene que estar ahí. O sea, se sabe que los profesores van a protestar porque están en su derecho. Entonces hay que crear algunos sistemas de mitigación de planes de desvío para evitar estas grandes congestiones que finalmente fastidian, molestan, incomodan y hacen pérdida de dinero a la comunidad en general por estas grandes congestiones que con justo derecho los profesores pueden hacerlas, pero la autoridad está para prevenir eso. Y hay que pensarlo. Tenemos la Gerencia de Transporte Urbano de Lima Metropolitana que tiene que ver en qué medida se mitigan estos hechos y tiene que haber planes de desvío, planes de contención frente a una serie de eventos que se recurren permanentemente. En muchas calles de Lima siempre hay marcha, manifestaciones programadas o no, pero existen. Entonces tiene que haber la autoridad presente para evitar los problemas de congestión y cada uno pueda ejercer sus derechos como libremente lo tiene. Y hablando de ejercer derechos, estamos acá con el alcalde de Comas, Miguel Saldaña, quien también es presidente de la Mancomunidad Norte, que nos ha acompañado hoy día. Y nos puede contar, pues, cómo llegó acá si las vías estaban desiertas o estaban agitadas. ¿Cómo estás, Juan Carlos Miguel? Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, Lima ya ha rebasado a las posibilidades del control en las circunstancias en las que nos encontramos. Pero hay una diferencia, sin lugar a dudas, al salir de Lima y entrar al Callao. Eso creo que está clarísimo. Bueno, el Callao tiene una virtud. Hace algunos años contrató, concesionó el tránsito de fiscalización electrónica. Así es. Que yo lo critiqué mucho del comienzo porque más parecía un método de recaudador. Pero alguien me dijo, no sé si el alcalde sentó, me dijo, no, pero el Perón no es así. Si tú no le caes al bolsillo, no respeta la norma. Y cuando su bolsillo esté vacío, comienza a respetarla. Y paradójicamente en el tiempo, después de todo un programa de señalización y semaforización, los taxistas, los conductores de transporte público, los conductores de transporte público, se paran y no pisan ni la raya blanca en las intersecciones. Y eso es bueno, eso es bastante bueno. Y los operadores del Callao se han ido adecuando y han aminorado los índices de accidente de tránsito y se ve de otra forma. Y esto gracias a una fiscalización electrónica, fundamentalmente, que le ha permitido, pues, remozar el Callao y creo que tiene que seguir avanzando. Hay varios aspectos en realidad que considerar. Si bien es cierto la fiscalización electrónica ha cumplido con algunos objetivos, definitivamente hay algo de desventaja también que se hace más difícil y más caro venir al Callao para un ciudadano que tiene que atravesar de Lima al Callao. Bueno, hay menos movilidad en el transporte masivo, por ejemplo. Pero es bueno por el lado de que podemos ver orden en la ciudad. Pero el Callao tiene otra ventaja y es que mientras en Lima el mismo presidente regional o gobernador es la misma persona. El presidente de la región o gobernador ahora, el alcalde provincial, el alcalde de cercado de Lima. En el Callao, con un millón doscientos mil personas, tienes un presidente de región, un alcalde provincial y los alcaldes distritales. Entonces, la descentralización está en el resto del Perú, pero no en la ciudad de Lima, ciudad capital. En ese sentido, a la fiscalización electrónica que sanciona o aplica el carácter pecuniario al tránsito, se le suman las pistas que están en bastante buen estado, los jardines y todo aquello que tiene que ver con la inversión de los gobiernos locales. En Lima hay menos posibilidades de momento. Yo creo que con una mejor visión de ciudad y de los ciudadanos, o sea, los ciudadanos tenemos que tomar la ciudad. No las sanciones, no el carácter peculiar. Nosotros tenemos que hacernos de la ciudad siendo ciudadanos que cumplimos nuestros deberes y que hacemos respetar nuestros derechos. Eso ya es para todos los que habitamos en esta convivencia que tenemos, porque Callao hace como urbanidad con Lima, o sea, están juntos. Es conurbación urbana. Es conurbación urbana, o sea, están juntos. Sin embargo, no estamos regidos por las mismas reglas del juego y esa es una de las principales tareas que le queda a la autoridad del transporte. Sí, nos adelantamos con esta introducción porque el tema central de hoy día es la creación de la autoridad del transporte Lima y Callao, que como ustedes saben fue presentada al Congreso de la República por el presidente el 28 de julio. Pero previamente el 7 de junio hubo un fórum en el Congreso de la República organizado por el Grupo Envía y la Comisión de Transporte del Congreso, donde el ministro de Transportes actual se comprometió a presentar ese anteproyecto, pero lo hizo algunos días después. Lo importante es que el proyecto ha sido presentado al Ejecutivo y a nuestro entender tiene parte, o sea, contempla parte de la estructuración que debería tener una autoridad para solucionar los problemas integrales de la movilidad urbana y parte, nos decía Miguel en su introducción. Entonces, dijiste parte de eso, ¿cómo veríamos la situación del transporte urbano en Lima, Metropolitana y el Callao, Miguel? Porque ya al venir a este programa, a buena hora, pues pudiste rápidamente visualizar que hay cambios, hay límites de comportamiento, de actuaciones. Así es, y eso es importante que comience a digerir la ciudadanía, el ciudadano, y para ello se tienen que generar políticas, políticas públicas que vayan a educación vial. El transporte no puede ser un fin, el transporte es un medio. Si se convierte en un fin, pues entonces se convierte en un ente burocrático más. Pero si pasa a ser un medio, y es la tarea principal de esta autoridad autónoma del transporte, que tiene que poner las reglas del juego, pero mirando la convivencia de tres regiones, Callao, Lima, Metropolitana, Lima, Provincia, por el lado de Huarochirí, y las partes que estén haciendo fronteras con Lima y Callao, Lima, Metropolitana y Callao. Pero básicamente es Huarochirí. Entonces, ahí está la gran tarea de esta autoridad autónoma. Lamentablemente todavía no se está dando a conocer en amplitud el contenido de esta creación. Bueno, es importante intervenir. Considero que el que tuvo que haber promovido eso es el alcalde de Lima, que debería ser el gobernador de Lima, y aparte deberíamos tener un alcalde provincial. Sin embargo, no lo tenemos. Entonces, debería partir de ahí promover la autoridad autónoma. Eso no sería atomizar Lima, porque muchas autoridades e instituciones han manifestado que aparentemente es ingobernable Libra por la cantidad de distritos que tiene, por la falta de coordinación entre los mismos alcaldes, por la falta de entrar en emergencia a la Asamblea Metropolitana, y porque a veces no se ve Lima Metropolitana como una megalópolis y para generar un desarrollo sostenido en el tiempo. Más a veces se ve como pequeños espacios geográficos que hay una competencia de mejora. Pero en el caso tuyo, o en el caso de la Mancomunidad Norte, ya hay otra visión. Entonces, escuché en algún momento que decir, ¿por qué Lima de cuarenta y tantos? ¿Por qué no Lima de cuatro partes, de cuatro zonas geográficas definidas, de un desarrollo sostenido? Y eso podría, bien lo acabas de decir, podría ser parte de esta transversalidad de la gestión de transporte para mejorar el nivel de vida del ciudadano que tenga participación, porque los modos de transporte son diferentes, las características de las ciudades son diferentes, y el mismo ciudadano no tiene su propia costumbre e idiosincrasia. Entonces, de repente, verlo para el futuro, o sea, si vamos a celebrar a los Panamericanos, ¿por qué no generamos el futuro del país y viendo el Callao como algo importante y estratégico, y vemos cómo se desarrolla el Codo Norte, cómo se desarrolla el servicio masivo al Codo Norte y al Corro Sur, pero en forma integral? Y no porque algún iluminado cree que, como se dio en algún tipo, la línea uno del tren eléctrico, por acá va. A ver, vayamos por partes. El enfoque que tú acabas de dar tiene mucha coincidencia con el enfoque que tenemos. En relación, por ejemplo, de que hay una nueva mirada en Lima Norte, nosotros estamos proponiendo la descentralización en Lima, porque está absolutamente centralizada, se ha convertido en ingobernable, y es ineficiente las respuestas a las urgencias de la ciudad. No es tan cierto que la mayor cantidad de distritos sea una atomización. Eso depende ya de la mira del gobernante. O sea, es la actitud, no es la situación que genere la decisión de las jurisdicciones. Nosotros, cuando hablamos de la descentralización debe llegar a Lima, estamos planteando que las áreas que están contempladas por ordenanza municipal del año 2011 como espacios de coordinación interdistrital, tengan facultades de provincia. Eso es por el peso de población. Si nosotros miramos el Perú, son 30 millones de personas, y el 30% está en Lima. Y el 30% de Lima está en Lima Norte. Entonces, hay una serie de situaciones que se resuelven de acuerdo a la 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en el foro provincial. Pero como está viendo toda la ciudad, ya tarda mucho. Te voy a dar un solo ejemplo. Las habilitaciones urbanas. Ya, buen tema. Entonces, tarda una eternidad. Y Lima requiere el tratamiento, en este momento, de habilitaciones urbanas que permitan la formalización de vivienda, y por otro lado, y en paralelo, parar y combatir frontalmente las invasiones. Claro, o sea, los desastres últimos, se quiso soplar la puma para ver responsabilidades, pero una responsabilidad histórica. ¿Sabías tú que el problema solo de la autorización de rutas de interconexión entre Lima y Callao, que tú hablaste de algo importante, de la habilitación urbana, creció tanto como se demoró en poblarse cierta parte desde la unidad vecinal hasta la ciudad del pescador, por decirlo. 19 años. Así es. 19 años para que no se pongan de acuerdo, simplemente, exactamente. ¿Por qué? Porque está atorado. Entonces, si la mancomunidad municipal de Lima Norte tendría facultades de provincia, o sea, si tienes que modificar la constitución política del Estado para que nosotros podamos resolver estos temas en común, pues entonces, lo único que estamos pidiendo es que se descentralice Lima como se ha descentralizado el resto del país. Uno. Dos. Estamos pidiendo, además, que nos den las facultades. No estamos pidiendo que se haga una nueva instancia de gobierno. Están bien definidas. Es poder ejecutivo. En el poder ejecutivo, las instancias tienen presidencia de la República, gobernación, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Y según eso están las tomas de decisión a nivel de gobierno para tomar medidas. Entonces, si nosotros nos organizamos adecuadamente, vamos a responder con celeridad a una gran cantidad de problemas y situaciones. Sería mucho más fácil si es que la autoridad autónoma hubiera sido promovida por el alcalde de la capital de Lima, que a la vez es gobernador de la capital del Perú. Entonces, para que haya, pues, representantes del gobierno regional del Callao, gobierno regional de Lima provincia, y si quieres, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Aquí está mirándolo de otro lado, de manera vertical y no transversal, no horizontal. O sea, tienes dos asientos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, un asiento del Ministerio de Economía, un asiento del Ministerio de Vivienda y cuatro en municipalidades. Todavía no tenemos claro de qué municipalidades. O sea, yo supongo que deberían ser, por lo menos, de estos cuatro que quedan, deberán ser dos de Lima, uno del Callao y otro de Lima provincia, supongo. Pero, como no lo tenemos claro, pues entonces todo lo que pensemos son solamente sospechas. Y no lleva a nada. Pero sí tenemos la expectativa de que esta autoridad reglamente de tal forma que se entienda que se mejore la movilidad urbana. Y eso es, pues, algunas decisiones urgentes, como por ejemplo, la aceleración de los trenes para el transporte masivo. Nosotros en la Mancomunidad, Luis, hemos propuesto la construcción de una línea de tren que vaya de Ancón hasta Lurín, por la Panamericana Norte. Y que haga enlace con la línea 2 y 3, que hacen simplemente un cruce por la Panamericana Norte. Pero si en la Panamericana Norte pasan sesenta, son veinticinco, veinticinco mil personas horas sentido. Sí, más o menos. El Metropolitano moviliza setecientas mil, más o menos, ha llegado a ese punto al día. Entonces, puede ser ver. Veinticinco mil horas sentido. Eso es lo que se mueve en la Panamericana. Pues, si nosotros desarrollamos un tren de norte a sur, de Ancón a Pocuzana, son cien kilómetros, que vayan, que la capacidad sea de sesenta mil personas horas sentido. ¿Sabes lo que vamos a tener? Un tren asegurado para los cincuenta años que vienen. Pero, además, la generación de un nuevo eje económico en la ciudad. Pero, además, déjame decirte que nuestra propuesta, debido a diversas consultas con China, es que este podría ser construido en un año, basada en la tecnología que se usó en Beijing, la construcción de doscientos kilómetros en dos años. O sea, ¿podemos, entonces, tomar decisiones? Sí. Que mejoren, no sólo la movilidad urbana y la disminución del tiempo de tránsito en la ciudad, sino, además, la proyección para Lima. Amigos, pueden llamarnos al 637-1479, 637-1479, o conectarse a TV Vial Oficial a través del Facebook. Bueno, el alcalde de Comas nos ha traído una primicia, digamos, en este sentido, no lo habíamos escuchado en otros foros, probablemente estaba en elaboración, y vamos a tratar sobre eso después de este corte. O sea que, sólo se pensó en el tema del transporte y se dejó de lado todo lo demás que tiene a ver con el tránsito, el desarrollo urbano y la movilidad urbana. Y no se habla de proyección al futuro, simple y llanamente de ponerle un poco más de terramicina al herido o al que quiere fallecer. Regresamos con esto para hablar con ustedes sobre la autoridad de transportes y la posición de la mancomunidad norte en este tinglado, por decirlo de alguna forma, porque no está claro hasta ahora. Regresamos. Hola, soy Luis Alberto Martel Agusti, director del Observatorio de Transportes y Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar. El 26 de agosto comenzamos el primer diplomado en Gerenciamiento de Transportes y Comunicaciones al ámbito nacional, en forma virtual y en forma presencial. Ya saben, ingresen a la UCB de envía o en www.enviasac.com y entérese. No se quede sin cupo, es importante para todos nosotros por la seguridad vial en el Perú. Es el deporte de los más fuertes. En la Villa Deportiva Regional del Callao, hombres y mujeres superan sus límites. El levantamiento de pesas o alterofilia exige fuerza, resistencia y también mucha técnica. Este deporte consiste en levantar la mayor cantidad de peso posible en el menor tiempo posible, pero mediante ejercicios técnicos, como pueden ver ese movimiento, son ejercicios técnicos en los cuales se involucra a todos los grupos musculares. El profesor Juan José Segura fue ocho veces campeón nacional, campeón sudamericano y sexto a nivel mundial. Él es una voz autorizada para desterrar los mitos que existen alrededor de este deporte. El mito de que si haces pesas, te quedas chato, vas a deformar tu cuerpo, etc. Todo ese mito, toda esa falta de cultura deportiva en nuestro país, hace que los padres no envíen a los chicos a este deporte. Jorge Luis Salinas entrena hace cinco años en la Villa y ha sido campeón nacional juvenil y subcampeón nacional de mayores. Acá hay un niño que la vez pasada en las inscripciones vino y nos decía mi mamá no quiere que venga a entrenar. ¿Por qué? Porque dice que me voy a quedar chato. Cristina Cornejo asegura que entrena en la Villa por la calidad de sus profesores. La siete veces campeona nacional nos habla de su experiencia como representante del Perú en las Olimpiadas de Beijing 2008. Fue súper emocionante, ¿no? Es totalmente distinto estar en una bioolímpica con deportistas de tan alto nivel y uno se siente bien, ¿no? Se siente bien de representar a su país. Dedicarse a este deporte no solo exige preparación física, sino también cambiar los hábitos para ser una mejor persona. Tienes la necesidad de ser mejor por lo mismo que el deporte te requiere gran fuerza de voluntad, ordenarse, tienes que ser muy disciplinado. Manuel Figueroa ha sido dos veces subcampeón nacional, además de campeón nacional universitario. Este deporte a mí lo que me trajo es eso, disciplina, coraje, valentía. También me ha servido porque otras personas que me ven practicando el deporte como que les suspiro o los motivo a poder practicar el deporte. Me ha cambiado en verdad mi personalidad. Te vuelves más ordenado con tu estilo de vida. No tomas, no fumas. Tu estilo de vida se vuelve completamente distinto. El seguir un deporte te da mucha disciplina, te da constancia, te hace querer siempre ser el mejor sin abusar del otro. Las enseñanzas del profesor Raúl Rejas han traído grandes resultados en la Villa Deportiva. Acá ya están sacándose muchos buenos levantadores. Yo, por ejemplo, he sacado dos veces campeones panamericanos, juveniles. He sacado campeones sudamericanos, campeones nacionales. Nosotros somos el deporte acá, en la vía, que hemos campeonado más veces que todos. La alterofilia puede practicarse desde los 13 años. La Villa Deportiva Regional del Callao los espera a todos con las puertas abiertas. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros al 637-1479 para que tengan pregunta interesante el planteamiento de Miguel Saldaña, alcalde de Comas, sobre este tema de la Autoridad de Transporte de Lima y Callao y la visión que debería tener la autoridad como gestora de solucionar los problemas de movilidad urbana de los más de 13 millones, ya estamos llegando, de viajes diarios que tenemos en Lima y Callao, por decirlo menos. Y también planteaba, pues, que es una herramienta de gestión. Ya sabemos que no tenemos políticas públicas, no tenemos políticas en el sector de transportes y comunicaciones que nos hubiera permitido el planeamiento, pues, para los próximos 100 años de las diferentes modalidades de transporte intermodal que deberíamos tener. No sabemos qué va a pasar con las 4 o 5 líneas o 6 líneas de transporte, porque estamos el tema en estudios. Ni sabemos tampoco, finalmente, cuánto nos va a costar la línea 2 del Metro de Lima, que va a ser más cara que el cruce del Canal de Panamá. Es inaudito lo que está pasando. Y nos hablaba, pues, de un nuevo eje, un nuevo eje o una nueva alternativa de un viaducto. Que, 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 quisiéramos que Miguel nos explique un poco más, porque algo se sabía, pero no entramos al tema. Y creo que deben sintonizarlo, porque es una noticia muy importante. Un nuevo planteamiento de una interconexión, digamos, sobre el planteamiento de los ejes de las 6 líneas de Metro de Lima. Sí, Miguel, te escuchábamos. Estabas hablando, pues, de algunas coordinaciones que ya habías venido realizando. A ver, como mancomunidad, nosotros miramos las necesidades que tenemos en el norte de la ciudad. Y, claro está, que requerimos con carácter de urgencia agilizar la entrada en la Panamericana Norte. Y la única forma de poder resolver este gran problema de congestión que existe hasta en con, por la Panamericana Norte, es logrando tener un tren que vaya de norte a sur. 100 kilómetros de tren. Pero con una capacidad mayor a la cantidad de personas que van por hora sentido. Actualmente se mueven 25 mil personas aproximadamente. Este tren tiene una proyección de mover 60 mil personas hora sentido. Y no es eso todo, sino que además, si va por el aire, se interconecta con la línea 2 y 3, que ni siquiera han sido acabadas, y su costo es aproximadamente 4 mil millones de dólares. Que conectaría, pues, con las otras líneas. O sea, no interrumpe en nada con lo que existe. Comunica muy bien y nos resolverá un gran problema, tanto al norte como al sur de la ciudad. Porque al norte, Luis Alberto, se está generando un gran proyecto en Ancón de una nueva ciudad. Porque eso también... Un embarcity. Más que eso, diría yo. Porque es un proyecto integral, donde va, además de viviendas, el nuevo hospital para las personas con cáncer, el hospital del niño, el nuevo hospital del niño, universidades, centro bancario. Sería un gran hub en la parte norte de la ciudad y que se puede conectar perfectamente al tren de cercanías que está dentro de las propuestas del gobierno. Pero eso es ya materia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Nosotros como Mancomunidad, que somos una plataforma de trabajo de los alcaldes, nuestros técnicos elaboran las propuestas, las proyectan y nosotros desarrollamos por lo menos el inicio de la gestión. Porque no vamos a decidir nosotros la construcción de ese tren. La tiene que decidir el gobierno. Y nosotros ya hemos hecho la conexión con China porque es en China donde se ha desarrollado una tecnología para una construcción rápida, resistente y a precio adecuado. Y para evitar los problemas Odebrecht, discúlpame que te lo diga de esa forma, pero la gente que nos ve tiene que entendernos, esto sería en el marco de cooperación bilateral entre los gobiernos de Perú y China. Sí me dejo entender. Entonces, habla el gobierno de Perú con el gobierno de China. La China tiene divisiones especializadas, por ejemplo, en construcción de trenes. Son de determinadas ciudades. Y ellos lo financian y ellos hacen todo lo que se tiene que hacer y nos entregan ya funcionando en un año, Luis Alberto. En un año nos entregarían el tren. Y con la proyección de la conexión 2 y 3. Claro, yo lo único que espero es encontrar la apertura y la voluntad política que estoy seguro de tener nuestro presidente de la República, así como el Premier, para recibir a la Comisión de Chinos que vendría ya a proponernos este enlace de gobierno a gobierno. Bueno, interesante el tema fundamentalmente cuando nosotros sabemos que la mayoría de nuestras pistas están deterioradas. Y si pensamos en arreglarlas, en pasarle una capa asfáltica o por lo menos pintarlas, señalizarlas, no sabemos el tiempo que se va a demorar por la inexperiencia, por la falta de expertise o por la necesidad de los procesos de licitación de los constructores. O sea, tenemos mucho tiempo en hacer obras que se han quedado paradas como el derbi por un lado, como la ampliación de la línea María por el otro lado, como los problemas que hemos tenido últimamente con la carretera central a raíz de la proyección de la ampliación de la llamada nueva carretera central. En fin, porque algunas compañías que obviamente están en proceso ya, digamos, legales, públicos, de discusión pública, porque nada concreto se da, han matizado el tema de concesiones, de endeudamientos a largo plazo, pero finalmente no tenemos nada moderno, nada proyectado al futuro. Y lo mismo lo estamos viendo con la línea 2 del tren eléctrico, que si en cierta medida se han destrabado algunos procesos para que se acelere el tema de las expropiaciones, no sabemos a ciencia cierta el tiempo que va a demorar estas tuneladoras para hacer los efectivos trabajos, ni tampoco los costos que tendrán, porque si se trata de arreglar o destrabar a grandes costos de concesión, entre comillas, a la otra parte no tiene ni un sentido destrabar. Lo mismo se puede decir con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, entre otros. Estos proyectos que pueden ser de gobierno a gobierno, estos proyectos que pueden tener una alta tecnología que se ve en Europa realmente, porque los trenes de velocidad llegan hasta 320 kilómetros por hora en algunos países desarrollados, sería interesante evaluarlos y consensuarlos con lo que se viene pasando, porque si nosotros vamos a hablar que vamos a crear una nueva autoridad entre Lima y Callao para que reserva el problema de 48 rutas que no fueron interconectadas y que esas autoridades se le van a servir, ¿para qué? Para nada, porque si no conseguiremos la gestión de tránsito, ¿quién se va a encargar de resolver los niveles de congestión? ¿Quién se va a encargar de la seguridad vial? Si no hablamos de movilidad urbana, ¿quién se va a encargar de ver cómo desarrollan las ciudadanías? Y si no hablamos de desarrollo urbano o del tema de las expropiaciones o el tema de las invasiones, no estamos hablando nada, estamos hablando como los panamericanos, vamos a ver qué pasa y levantaremos un poco más la bandera para que flamee, pero no sé si un título ganaremos en algo. Acá hay un desmedro de puntos de vista que pueden facilitar no sólo el tema de poner una nueva línea, porque muchos dirían si lo dijo PPK en su campaña, lo puede decir cualquiera en el medio de este tumulto, pero el racionamiento estaría en esto, si nosotros tenemos problemas con las seis líneas del Metro de Lima y esta autoridad que se llama Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico va a pasar a la nueva Autoridad de Transporte Urbano, el IME Callao, que no tiene un programa de gestión a mediano y a largo plazo y no se sabe quiénes van a componer el equipo técnico, ¿de qué estamos pensando? ¿De más burocracia? ¿De sacar un pedazo de queso de cada ratón y juntarlo? No estamos hablando de nada para el futuro, estamos pensando en el Callao, el desarrollo geopolítico del Callao, estamos pensando en el crecimiento del aeropuerto, estamos pensando en la isla San Lorenzo, estamos pensando en el gran tema de cabotaje y crecimiento agrocomercial, no estamos pensando en nada. Miguel nos está hablando de que no sólo se está hablando o se está planteando un nuevo corredor, se está planteando un desarrollo sostenido socioeconómicamente porque ya hay proyecciones de nuevo hub que son peruanos, que son con inversiones peruanas, que son el esfuerzo de empresarios peruanos y que eso van a unir más y van a permitir que toda la zona norte de Lima, que parece una zona urbana cuando uno ingresa por la carretera Panamericana Norte, bueno, tenga cierto desahogo. Y si plantean de que esto puede hacerse un año, realmente creemos que puede hacerse y esto podría generar todo un diseño de gestión pública de las nuevas autoridades municipales porque creemos que las que están a la fecha difícilmente poco o nada pueden hacer para retomar y reestructurar lo que queremos como autoridad y como dijo bien claramente, es la autoridad, no va a ser la gestora porque el tema de transporte es transversal a toda la economía, por lo tanto tenemos que colgarla de muchos aspectos. Y me adelantaba, Miguel, porque uno de los temas que iba a ser la problemática de transporte de infraestructura vial, zonificación y desarrollo urbano en la zona norte de Lima metropolitana y también su relación con los peajes y otros aspectos de recuperar las inversiones que sería el tema. ¿Cómo lo podrías enlazar esto con esta propuesta que nos has traído hoy día y que no la conocíamos? A ver, definitivamente nosotros estamos promoviendo esta iniciativa, tiene que pasar la instancia del gobierno central porque sin un compromiso financiero tampoco hay nada, eso tiene que ser a nivel de Estado. Pero ya asumiéndose esta propuesta como de, no solo de Lima, sino de país porque al aliviar el tránsito por la Panamericana Norte estamos aliviando el tránsito del país. La mira del desarrollo urbano definitivamente nos va a dar nuevas condiciones. Definitivamente se tiene que dialogar con todas las partes, por ejemplo, y ni siquiera, a ver, la línea aérea y del tren ni siquiera anularía las concesiones de las rutas de Lima, que tiene el tema tanto del peaje como el tema del transporte público, de los buses, el tema es que tiene que haber de hecho un vaso comunicante ahí y tiene que haber consensos, tiene que haber concertación, porque los intereses económicos no deben de frenar los intereses del desarrollo de país y de ciudad. Yo escuché a una persona que se ha lanzado para Lima a través de las redes diciendo que va a quitar el peaje de Puente Piedra y de La Molina y yo creo que esa persona está mal asesorada. Yo soy abogado de profesión y como abogado le digo que si fuera tan fácil que va a retirar las garitas del peaje, yo creo que ya lo hubiera hecho el alcalde de Lima, no es tan fácil, tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con las normas, pero las cosas que están mal dadas y tienen vacíos legales o atropellos legales pueden tener como consecuencia una lucha legal, pero esa lucha legal no puede ser tan fantasiosa de decir que va a tener una respuesta inmediata, más todavía cuando se pone en juego el Estado de Derecho. O sea, nosotros tenemos que mirar el gobierno y la gobernanza con una fuente de soporte principal, se llama Estado de Derecho. Y no podemos decir alegremente yo voy a sacar los peajes, así no funcionan los países, así no funciona el Estado y así no se garantiza desarrollo, inversión. Lo que nosotros tenemos que hacer básica y fundamentalmente es entender que lo que está mal dado así con el Estado de Derecho hay que combatirlo a través del campo legal y eso tarda un tiempo. Pero a todos interesa una propuesta tan clara como la de la que estamos hablando y es una línea de tren que vaya por el aire, que conecte la línea 2 y 3, que conecte Ancón con Pucuzana, con Lurín, perdón, con Lurín, y que además se haga en un año, así de rápido, así de rápido, y venga con su propio financiamiento. Y que además va a tener un beneficio rápido y colateral que es generar un nuevo eje económico. Y al desarrollarse la Panamericana Norte en ese sentido, va a agilizar el resto de la ciudad, va a agilizar Javier Prado, va a agilizar la Añariquipa, porque mucho de la gente que se moviliza a través de la ciudad podría movilizarse a través de la línea del tren. Y así lo que vamos a obtener es un desarrollo sostenido, sostenible, hasta los próximos 50 años, creo yo, con una mira optimista, pero también basada en un estudio previo. Esta iniciativa tiene alguna correlación con el tren de cercanía que planteó en el momento PPK, pero él lo planteaba como una proyección óptica, de ilusión, porque no estaban los estudios, porque hay evaluaciones que conllevan a que la línea 1 del metro, que termine en vía de Salvador, se puede extender un poco más al sur. Actualmente se están haciendo los estudios de la línea 3 y 4, pero hasta donde yo sé, porque lamentablemente la autoridad autónoma del tren eléctrico no cuenta con funcionarios muy experimentados en la dirección, y es una verdad, que esto debería conversarse con la ATE para ver el planteamiento estructural que tienen ahorita para ver los avances. Además, es su obligación escucharla. Y para ver cómo dentro de la proyección de las líneas que no necesariamente tienen el mejor origen y destino, lo digo porque los flujos van cambiando y el crecimiento urbano de la ciudad no ha sido proyectado, ha crecido desinformadamente, y no hay los últimos estudios de origen y destino actualizados que puedan decir cómo se va la red. Pero sí es sabido y es simplemente visual en cualquier hora del día, de que la Panamericana es una zona urbana, o sea, realmente. En Puente Piedra ya comienza la cola y congestionas toda la concesión, inclusive que no tiene sentido hacer concesión, porque tú haces tu cola en evitamiento y pagas en tres peajes y pagas para hacer la cola. Yo creo que es un tema sumamente interesante. Miguel, sin ser un especialista en transporte, obviamente conoce el tema de los años que ha tenido de alcalde y vivir en una zona tan complicada en el tema de congestión, con una variedad y una, digamos, una astucia de la gente, porque no sabemos por dónde comenzaron los taxis colectivos, pero ya Comas tenía, pues, unos colectivos que subían... La balanza, la balanza. La balanza. Y color rojo, era color rojo. Y ellos decían que... Con asiento de madera. Tenían una autorización ya por el hecho de estar ahí, y verdaderamente prestaban un servicio, ¿no? Luis Alberto, déjame decirte una cosa. Han pasado tantos años y la condición prácticamente... Ya no están los carros rojos esos Chevrolet, pero están ahora los Toyota Coronet y los Dodge Coronet con las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque Lima no está regulando adecuadamente. La 27972 establece que los municipios distritales son competentes para el transporte de mototaxi, ya no de taxi colectivo. Sí, sí, sí. Y el taxi colectivo es de Lima Metropolitana, pero ni se asoma. Ahora, un gran paso son los convenios con los distritos para que hagan la labor de fiscalización. Eso está bien. Y gestión del tránsito. Pero no resuelve este problema, que es el mismo de la década del 50... No, es del 60, ¿no? Desde el 60 está. 60-70, diría yo. Algunos especialistas decían, el mercado regula todo. ¿Y cómo lo regula? No, si tú tienes transporte rápido masivo, los taxis van a ir desapareciendo, porque el público va a subir al transporte rápido masivo. Y la pregunta es bien simple. ¿Tenemos oferta de transporte rápido masivo? No tenemos. La línea 1 ya colapsó. El Metropolitano ya colapsó. El sistema de los corredores complementarios no tuvo rutas alimentadoras y no tiene un buen sistema alimentador. Por lo tanto, el tronco alimentador no funciona. Y la gente necesita movilizarse. Entonces, la autoridad no ha estado a la altura, las autoridades no han estado a la altura del reto. Y ahora esperemos que no quieran sacar una camisita nueva con el tema de la autoridad y finalmente sea un ente burocrático que no resuelva nada. Y en todo caso, planteamientos como el que acabas de traer, más dinámicos, digamos, que tienen mucha lógica y se pueden insertar rápidamente entre el esquema de las seis líneas del metro hasta donde conozco. Es más, tenemos algunos anillos periféricos pendientes de construir. Parece que ha habido autorización para hacerlo y se pueden integrar. Y si nosotros traemos tecnología de punta y lo más complicado que es ejecución de obras, de infraestructura, que es lo que más demora, algo se aprenderá. Los chinos tendrán que trabajar con capitales nacionales o con socios nacionales o con proveedores nacionales. Y esa transferencia tecnológica nos puede ayudar a las demoras que tenemos porque ni siquiera los planes de desvío que mencioné al comienzo del programa existen. Es lamentable que tengamos tantos profesionales que a veces no sé dónde están. Pero un plan de desvío que es tan sencillo de hacer, creo que este programa TV Vial lo podría explicar mucho porque a través de la mitigación de los puntos negros lo viene haciendo. Y creo que la escuela la vamos a hacer por acá para que tengan un criterio de gestión común. Y lo estamos haciendo y ustedes van a participar próximamente en el primer diplomado que vamos a comenzar el 30 de septiembre en la Universidad Simón Bolívar, en el Observatorio de Transportes y Comunicaciones que tengo a Bien Dirigir, el cual va a ser algo mayor, como decía Miguel. Vamos a hacer que los directores regionales y los jefes de regiones y gobiernos locales de todo el país vengan a Lima, vengan a decir qué necesitan, cuáles son los criterios y las herramientas que necesitan para hacer gestión. Eso debió ser función del MTC en su oportunidad. Al no hacerlo, con la experiencia que nos caracteriza y con la acción de mejorar el sistema en nuestro país, estamos iniciando este diplomado que va a ser presencial y virtual. Entonces vamos a interactuar con diferentes funcionarios del país para que los expertos en el tema público y privado le den la solución a su problema. Y finalmente vamos a hacer algo mayor, vamos a hacer talleres específicos de problemáticas locales, de cada diferente zona geográfica del país, para que al final no se lleve un cartón, se lleve la solución a un problema y justamente ahorren en consultorías que a veces las hacen mal o tardan mucho y no dan soluciones integrales a los problemas que necesitan. Mucha gestión pública y criterio es lo que más necesitamos, homologar los criterios de los profesionales, homologar los criterios de la gestión pública, porque todo ya se creó, todo está, hay que saberlo utilizar. Disculpa Miguel, pero es interesante lo que estás planteando, creo que amerita determinar esto y plasmarlo en documentos y en entrevistas posteriores, porque hay que reiterarle a la Autoridad Autónoma del Treno Eléctrico que hay iniciativas y acá la Mancomunidad del Norte le está planteando una que tiene bastante asiduario técnico y, es más, ya han hecho las coordinaciones del caso. Y creo que el Ministro de Transportes tiene que escuchar y a ver si tiene algunos asesores que conozcan algo más para que le digan pues que la ATE no esté. Es la Autoridad del Tren Eléctrico de Lima que tiene que proyectarse hacia los próximos 100 años y, por lo tanto, si nos demoramos 8 años para hacer una línea, ¿qué vamos a hacer? O sea, los panamericanos lo pondremos encima del tren, no sé. Sí, Miguel. Bueno, agradecerte la invitación. Estamos todavía con tiempo, ¿verdad? Sí, 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 claro. Porque quería comentarte algo que creo que es importante con relación a nuestra propuesta. Nosotros como alcaldes distritales tenemos esta plataforma de trabajo, tenemos ejes y desde los ejes miramos el problema integral. Pero además del tema del tren que me encarga la Mancomunidad en mi condición de presidente dar los siguientes pasos para hacer esta gestión, yo quería mencionarte algo que también es fundamental y creo yo que debería ser mirado por el alcalde de Lima que en algún momento debe ser distinto del presidente de la región, Lima Metropolitana. Las cuencas, las cuencas, los ríos. Nosotros tenemos tres cuencas en Lima. Tenemos la cuenca del río Chiñón, la cuenca del río Rimac y del río Lurín. Estas tres cuencas están totalmente desaprovechadas en todos los sentidos. No tenemos un buen estudio hídrico, un balance hídrico. No están integradas a la ciudad. La ciudad no cuenta con los ríos. Y al no contar con los ríos, entonces los está matando. Y al matarlos, estamos poniendo en riesgo el futuro. Porque los ríos deberían de alimentar a la ciudad como hace la sangre, o sea, sostener a la ciudad como hace la sangre con el cuerpo. Cuando una persona muere es porque se le para el corazón. Y el corazón para cuando deja de palpitar y deja de palpitar cuando la sangre deja de bombear. El viagra es un invento que se hizo buscando la mejora de la circulación de la sangre para evitar los paros cardíacos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la ciudad? Tenemos que darle un viagra. ¿Y cuál va a ser el viagra en la ciudad? Una nueva forma de concebir la política a nivel de Lima Metropolitana. Y eso es una atención urgente, especial, a todo lo que tiene que ver con el transporte en la ciudad. Pero, entendiéndolo como un medio, atención e incorporación de las cuencas de los ríos a la ciudad. Y un liderazgo urgente de consenso, de concertación de los 42 distritos de Lima. Pero para que esto sea viable, tenemos que agrupar. Y ahí está la propuesta de las cuatro Limas. Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro. Si cada uno concibe cómo atiende esta situación y se mueve ante la región, entonces nosotros vamos a poder tener una mejor ciudad, garantizar el crecimiento. ¿Vamos a poder, además, garantizar que nos separe el corazón? Sí, pues, lamentablemente nuestras cuencas son botaderos. Y no sabemos cómo se recicla el tema porque finalmente el mejor alimento es el pescado. Y estas cuencas se vuelven ensurtideros solamente de desperdicio, finalmente. Y esto no genera una petroaliminación de la vida. Y sin hablar del medio ambiente. Luis Alberto, ¿por qué el río Chillón no es una vía de transporte? Podría ser. No solo el transporte, puede ser turística, puede ser recreacional. No, es que al ser de transporte puedes tenerlo como medio turístico, como medio de carga, como medio integrador. Dime tú, ¿por qué el río Chillón no es un medio de transporte? Muy interesante la presencia de Miguel Saldaña acá con nosotros. Ha dejado mucha expectativa. Creo que la seguiremos tratando. Tenemos oportunidad de hacerlo también hasta la sonda de Radio Unión, que 103.3, que próximamente estaremos aperturando nuestro programa de los días domingos. Y creo que hay Miguel Pararrato, porque ha traído una buena iniciativa de la Mancomunidad del Norte. Habíamos escuchado Mancomunidades, más parecía un club. Parece que la del Norte está dando algún resultado. Y creo que hay muchas perspectivas, porque creo que el programa del día de hoy ha sido bastante constructivo, bastante interactuante y novedoso. Probablemente no nos llamaron, pero así es. Muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo lunes acá en TV Vial. ¡Gracias!